¡Suscríbete al canal! Y ya está, porque es un juego que sé que me va a encantar y lo que vi me gustó tanto y lo que pude jugar que no he querido ver nada, no he querido saber nada del juego para ir descubriéndolo yo misma. Y es un juego tipo Beyond Two Souls, Heavy Rain, en plan de tomar decisiones y todo eso y eso a mí me encanta. Y bueno, no me voy a enrollar más, vamos a empezar porque tengo muchísimas ganas. El efecto mariposa. El batir de las alas de una pequeña mariposa y puede originar un devastador huracán dentro de unas semanas. Vale. Estas son las pequeñas cosas. La decisión más insignificante puede cambiar el futuro radicalmente. Eso es cierto. Se grito. Tus acciones determinarán el desarrollo de la historia. Esos son como los caminos y tal, las decisiones que puedes tomar. Y eso. Tu historia es una de las muchas posibilidades. Este juego es el típico juego que me pasaré varias veces para comprobar. Escoge tus acciones con cuidado. Para probar con diferentes decisiones y tal. Como hice con Heavy Rain y Beyond Two Souls también. Y tengo unas ganas, Dios. Tengo unas ganas de que empiece ya. Bueno, ya ha empezado, pero me refiero a manejarlo yo y todo eso. No en plan cinemática. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dios mío! No me puedo creer que lo hayas hecho. Chicos, nos parece que esto es un poquito cruel. Ah, venga. Se lo merece. Ni que fuese culpa suya haberse enamorado de Mike. Ana lleva tiempo metiéndole fichas. Solo quiero proteger a Em. Aunque sea delegado de clase, no es de uso público. Mike es mío. No soy el hombre de nadie. Lo que tú digas, querido. Ah, vale. Estaba yo escondida. Pero es que... ¿No se ha dado cuenta el que está de pie? ¡Ay, qué malos! Le van a gastar una broma o algo. Pero al final se van a llevar ellos la broma, seguramente. Viendo el percal. Ah, vale, vale. O sea, ya me puedo mover y todo. ¡Ay, qué chulo! Mirar, mirar, mirar. ¡Oh, qué chulo! Vale, igual es una chorrada, pero me gusta. El tema de que mira conforme voy moviendo el mando. Pues... La verdad es que no se distingue mucho la cinemática de ya cuando llevas el juego. Vale, espérate. Vale, aquí hay algo brillante. Papel. ¿Papel? Pues ya mantiene el redor para coger la nota. Hanna. Estás buenísima con esa ropa, pero seguro que estás todavía más buena sin ella. Ven a la habitación de invitados a las dos. Besos, Mike. Madre mía. Seguro que ni le ha escrito a él. La hora en que se ha metido la boba de nuestra hermana. Ah. Tendríamos que decirle algo. Vale, parece que hay algo más que brilla. Vale, está por allí. No se puede hablar con los chicos. Oye, ¿no deberías coger un cuchillo, bonita? Que... Que si has visto algo extraño por ahí... No sé. Yo intentaría coger algo para defenderme. Mueve el mando para mirar a tu alrededor. Los objetos con un brillo se pueden inspeccionar. Sí, eso es lo que me estaba dando cuenta. Una botella. Vale. ¿Que son todos hermanos aquí? Ahí ya está. No. Puede que tengamos que ir poco a poco. Ya sabes, enrollarnos y luego ver qué pasa. Se va a quitar ya la ropa, tía. Tiene un poco de decencia. Madre mía. Dios mío. Se está quitando la camiseta. ¿Qué? Oh, Dios mío. Mar. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo... Hanna. Lo siento, Hanna. Se nos ha ido de las manos, pero... No, no, no. Una broma tonta. Sores todos unos idiotas. ¿Lo sabíais? Hanna. Pobrecilla. Lo que estaba diciendo yo antes. Esas bromas no se gastan. Es Hanna. Es Hanna. Vale, vale. ¿Buscar al resto? No, no. Espérate, espérate. ¿Despertar a Joseph? Vamos a despertar... O sea, a Joseph... No, a Josh. Vamos a despertar a Josh. Que haga algo también. Que está ahí... Pues nada. Vamos a buscar al resto. Pero la que ha pasado no era Hanna. ¿Hanna? ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Ah, no es nada. No lleva bien las bromas. Era solo una broma, Han. ¿Qué habéis hecho? Solo estábamos de coña, Beth. No iba en serio. ¡Sois idiotas! ¡Hanna! ¡Hanna! ¿Crees que deberíamos seguirla? Me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver, ¿sabes? Vale, 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 vale. Aquí hay que estar atentos, ¿eh? A los botones. X me imagino, ¿no? Rápida. Espérate. Venga, vamos rápida. Hay que encontrar a Hanna. ¡Uy! Aquí habrá que pulsar mejor los botones. Aquí... Atención, atención, atención. Seguir el ruido, seguir las huellas. No, vamos a seguir las huellas, ¿no? Porque el ruido puede ser un pájaro, puede ser cualquier cosa. Vale, no, las huellas no eran de Hanna. Ah, vale, se asustan. Perfecto. Joder, mierda, joder. No sé si... Joder, Hanna, ¿dónde estás? Mi imaginación. O tiene la voz como... Como la de Beyond Two Souls. Como Jodie. Si no, es muy parecida. ¡Ay, qué chulo esto! Tienes que desbloquear el móvil haciendo así. Vale, ¿puedes mover? Vale, 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 vale. Ya veo cómo va la historia. Esto mola muchísimo, ¿eh? Es una pasada. Es una pasada porque creo que hasta ahora no hay ningún juego. Por lo menos que yo haya jugado. Que... Mantén el L1 para ir más rápido. Ah, vale, vale. Rasgos de personaje. Sinceridad, caridad... Es que creo que le he dado mal. Se opone que así va más rápido, ¿en serio? Le estoy dando a L1. Bueno, pues lo que estaba diciendo es que creo que... De momento no hay ningún juego. Por lo menos que yo haya jugado... Que experimente al máximo el mando de PlayStation 4. ¿Qué es esto? ¿Esa era Hanna? ¿Tótem de la muerte? Profecias de los tótem. Negro, muerte. La posible muerte de la persona que lo encuentre. A la tía, ¿a la tía, para qué lo cogemos? Las tribus indígenas creían que las mariposas llevaban consigo sueños y profecías. Cada tótem pronostica un posible acontecimiento futuro. Tu forma de jugar determinará si las profecías se cumplen o no. A medida que desbloquees tótem, los acontecimientos del pasado se irán aclarando. Ah, vale, vale. Conforme vaya cogiendo tótems, cuando le dé a ver, se verá esto y no se cortará enseguida. Se verán más cosas. Vale, guay. Hostia, cómo mola. Mola un montón esto. A la de Haltotem, que si lo sé no lo cogemos. Vale, vamos un poquito más rápidas. Por ahí se ha encendido una luz. Vale. Madre mía, estoy acojonada ahora mismo. Vámonos, Beth, vámonos. Ahí hay alguien, ahí hay alguien, cuidado. Ah, no, es Hanna. Vale, 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 perfecto. Si es que, ¿para qué te vas? Vale que te enfades, te metes en otra habitación, pero no te vayas. ¡Hanna! El móvil. Bueno, da igual el móvil, hay que huir. Madre mía, empieza fuerte el juego, ¿eh? ¿Pero qué es eso? Madre mía, esto, no le veo yo buen final a esto, ¿eh? No, no le doy de la mano. No, no le veo. Los voy a matar a las dos seguro Pero es que Soltar a Hanna sola Ay, Dios mío Creo que he decidido mal Me he cargado a las dos Podría haber soltado solo a Hanna Y que muriera solo Hanna Pero eran hermanas Si solo muere Hanna Luego la otra viviría mal Con eso en la cabeza Así que No sé He decidido soltar a las dos Digo, igual se salvan No sé cómo van Caen juntas Yo qué sé Madre mía Cómo empieza Lo del año pasado Es inalterable El pasado está fuera de nuestro control Tienes que aceptar esto Para poder pasar página Pero la libertad está en esta revelación Todo lo que hagas Cualquier decisión que tomes De ahora en adelante Abrirá puertas En el futuro Quiero que lo recuerdes No debes olvidarlo Mientras Juegas a tu juego Cada decisión que tomes Afectará a tu destino Y al de aquellos que te rodean Está haciendo como una terapia Pero nos está avisando a nosotros Realmente Que somos los que vamos a jugar Y tomar las decisiones Bien Te comprometes a participar En este juego Sí Eso es importante Te ayudaré durante el proceso Vale, perfecto A veces Esas cosas pueden resultar Un tanto siniestras Incluso terroríficas Pero yo estoy aquí Para que por muy difíciles Que se pongan las cosas Siempre encuentres un modo De superarlas A mí me da mal rollo Perfecto No hay problema No se preocupe caballero Ah, vale, vale Porque he llevado antes Joder, cómo mola esto ¿Y ahora qué? ¿Ya está? ¿La dejo? Y dime ¿Qué has sentido Al ver esa imagen? Recuerda Con sinceridad Me hace feliz Me inquieta A mí es que Me hace feliz No Típico campo Con casa así En plan como Granero Algo de eso Y espantapájaros Mal rollo Pedir de terror ¿Incomodidad? El espantapájaros Cierto Es que ahora que he visto El espantapájaros No lo puedo No lo puedo No me lo puedo Quitar de la cabeza ¿Y por qué no? Porque da mal rollo Me da mal rollo Ya, la casa Me da mal rollo El granero ese No sé si es granero Granjero Granero Creo que se llama Sí lo hay Es, no sé Es tétrica O sea, se ve Super bonita Pero no es bonita La imagen Fascinante Quizás podamos Explorar las profundidades De tus miedos En nuestro próximo encuentro Se ha agotado el tiempo Por hoy Vaya No me ha sido muy eficaz La terapia No te voy a dar Votos positivos ¿Y ahora qué? Oye, los gráficos Son una pasada ¿Os estáis dando cuenta Que se le ven hasta Los poros de la cara Y todo? Mola un montón No sé si es cinemática No, es cinemática Creo Da mal rollo El terapeuta No me termina de convencer No me puedo cambiar De terapeuta Vale, música No sé si La música esta Tendrá copy Ahora que lo Ahora que la estoy Escuchando Pero bueno Pues de momento La verdad es que Pinta bastante bien El juego O sea, empieza fuerte Empieza fuerte Por el tema de que Nos estaba haciendo La terapia a nosotros Es que yo pensaba Que iba a salir un personaje Yo pensaba que iba a sobrevivir Una de las dos hermanas Y que nos iba a hacer Y estaba haciendo terapia A la otra hermana Pero al final no ha salido Era como si nos estuviera Haciendo la terapia A nosotros mismos Mira, esta actriz Me gusta mucho Porque salía en En héroes Es la animadora Y me gustaba mucho En héroes La animadora me gustaba mucho Era de mis personajes preferidos Así que me mola mucho También la idea De que salga en el juego Y todo eso Qué asco la cucara hecha El nombre de Jordan Fisher Me suena a un huevo Pero no sé de qué Me gusta la presentación También O sea Esta pantalla de inicio En plan Como si fueras a ver Una película Hoy hace un año De la terrible tragedia Que tuvo lugar En el monte Washington Triflocal Annie Klein Jefa de las investigaciones Gracias por invitarme Sufrecernos nuevos datos Sobre Hannah y Beth Washington Las gemelas Que continúan desaparecidas Hace un año Que las hijas de los Washington Abandonaron el refugio De sus padres Y se internaron En la tormenta de nieve Un responsable Oficialmente no Hay cierto individuo Al que consideramos sospechoso Pero ahora se encuentra En paradero desconocido Tiene una historia interesante Con la familia Washington Les advirtió De que no siguieran Con el proyecto de construcción Pues el terreno Era sagrado Para sus ancestros Ya sabe Que hay un viejo manicomio En el monte Podría esconderse ahí Mis agentes Han examinado el área Pero creemos Que ellas tampoco Se alejaron tanto Ese monte Parece atraer Las tragedias Más de lo que cree Martín Gracias por venir Annie Esta noche Nuestros pensamientos Están con los Washington En el aniversario De la misteriosa desaparición De Hannah y Beth Washington Buenas amigos Y seguidores Vale Volvamos a empezar Vale Mejor Las gemelas Seguro Este es Josh Creo que era el hermano ¿No? Significa mucho Que estemos Haciendo todo esto Y además Sé que significaría Mucho Para Hannah Y para Beth Que siguiésemos unidos Y recordarlas Quiero hacer Una gran fiesta Con todos Y cada uno De vosotros Y compartir Momentos Que nunca Que nunca olvidaremos En En honor De Hannah y Beth Y bueno En fin Venga Vamos a festejar Como estrellas Del porno ¿Vale? Y a disfrutar De un viaje Invalidable ¿De acuerdo? O sea que Hace un año Que han muerto Bueno Han desaparecido Yo creo que Están muertas Y van a hacer Una fiesta ¿En serio? No, no lo veo yo Muy Muy lógico ¿Eh? Pero bueno Yo sé que no sé Si era el hermano De Hannah y Beth O por lo menos Era el que estaba durmiendo Que cuando manejamos Que cuando manejamos El personaje de Beth Al principio Intentamos despertarle Pero el tío Está ahí Cao Y no No se despierta Creo que voy a quitar La música ¿Eh? Porque yo creo que Esto tiene que tener Copy Seguro Seguro Si empieza el juego Ya Y puedo Ir a ajustes Mira que no me gusta Quitar la música De los juegos Pero es que no sé Ya con la música Hasta del principio Voy a mirarlo Perdonar Pero prefiero No arriesgarme Y quitarle la música Porque esa música Tiene que tener Copy seguro Bueno Pues estamos otra vez aquí Actualización de estado Un Memento Morí Diez horas Para el amanecer Ay Ahora llevamos A la animadora No me acuerdo Cómo se Otra vez O sea Está ahí A 5 metros De ella Y no se da cuenta O sea No se entera No oye Pasos Ni nada Ay Animadora Menos mal Que esta se podía Podía Curarse Y no moría Sam La mejor amiga de Hannah Considerada Aventurera Diligente Vale O sea Nos están Analizando un poco El personaje ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Sam Camina hacia la estación Del teleférico Las 9.02 ¿Y si ves un poquito Más rápido? Vale Ves más rápido Que no quiero Que no quiero Que tú mueras Vale Cógelo Cógelo La puerta está estropeada Salta por encima Chris Que guay Pues nada Te toca saltar Vale No, no Si ya te ha dicho Que estás estropeada No Pero esto Ah Esto es lo mismo Vale Habrá que buscar Habrá que moverse No, no, no Vale Por aquí Por aquí Por aquí Con rapidez Prudente Venga Vamos a coger ahora Prudente Que antes He ido rápido Y mirad Lo que me ha pasado Por ir rápido Que a lo mejor Hubieran muerto Igual las dos Bueno Que siguen desaparecidas Pero Pero yo creo Que están muertas Igual Aunque hubiera cogido Otra cosa Hubiera pasado lo mismo Pero Como no lo sé Ay Me da mucha rabia No me acuerdo Como se llamaba La chica esta En héroes No me acuerdo La animadora No me acuerdo Bueno Da igual Para mi Es la animadora De él Vale Vamos a continuar A ver si es un poquito Más rápido Bueno Se supone que con L Uno corre Pero 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 esto No corre mucho Ay Ay Espera Es que no lo he leído No pasa nada Eso es Vamos Mantén el mando En alámbrico Tan quieto Como puedas Vale Madre mía Que más chingo Claro Yo lo había movido Porque no me había dado Tiempo a leerlo Ahora vamos Si no sabes Cuál es el siguiente paso A seguir Pucha R1 Para ver Vale Vale Perfecto Ahora estamos un poco En el tutorial Vamos Corre Vamos a mirar Bueno Aunque no sale nada Para ver esto No Si Si que se puede ver O no Hola Los indígenas Y las profecías En mariposas Las tribus que habitaron Estas montañas Creían que las mariposas Llevaban consigo sueños Y profecías Sobre el futuro El color de la mariposa Indicaba la índole De la profecía Muerte Que es la negra Las mariposas negras Profetizaban la muerte Del que soñaba Peligro Las mariposas rojas Advertían De sucesos Peligrosos Pérdida Las mariposas marrones Pronosticaban una tragedia Sobre un amigo Orientación Las mariposas amarillas Ofrecían misiones Para ayudar y badear Fortuna Las mariposas blancas Provocaban sueños Sobre suerte Y fue una fortuna La mejor es la blanca ¿Eh? Porque las demás No Vale Pero yo no quiero cogerlo Vale La he dado aquí Sin querer No 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 lo cojas Pero que Negra Tío Ese era Totem de orientación Ah Es de orientación Ese Ah vale Que es amarillo Estaba viéndolo de dentro Ese creo que era El que estaba grabando Antes Amarillo Consejo Una visión para guiarte En una futura elección Las tribus indígenas Creían que las mariposas Llevan Ah vale Esto ya lo había visto Cada totem Vale Vale Si Esto es lo mismo Vamos a ver Vamos a unir Ah Vale 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 Y se volvieron locos Y se volvieron locos Madre mía O sea Que no van unidos Que van O sea Que pensaba que Conforme los ibas cogiendo Se unían Pero no que Más adelante Bueno Yo me entiendo Vamos a continuar Para ver tu conexión Vale Perfecto Ya os digo Que ahora mismo Estamos un poco En el tutorial Vamos a ver el cartel Este No sabía que había Un brillo Pero El pasado es Vaya Grafitis Aquí arriba El pasado está Fuera de nuestro control Bueno Vale Ahí se puede entrar Pero yo Sabéis que me gusta Investigar un poquillo Aquí hay una mochila Vamos a ver Sí Claro Por supuesto Descuartizado Oye Pues podría ser Venga Ah Cotilla Cotilla Ah Hemos cambiado La historia del juego Qué guay Eso De las mariposas Cris Cris Está enamorado De Ashley Metódico Protector Gracioso Vale ¿Quiere saber? ¿Quiere saber? Oh Pues He encontrado Algo asombroso ¿Qué? No te lo voy a decir Tendrás que verlo tú misma Venga Es por aquí ¿Dónde? Está aquí Ya verás Cómo flipas A mí este No No me parece Muy de fiar No sé No me da mucha confianza A ver Pista encontrada Cartel de Se busca Se busca Milgram Víctor Se es hombre Calla Que Que voy a leer Vale Última dirección Conocida Blackwood Pines Visto por última vez 16 Del 3 De 1998 Se busca por implicación En un incendio Provocado de primer nivel Y por varias amenazas De muerte Lo del incendio Fuego A A A A Bess y Hanna Les han tirado Ya sabéis Había uno Que llevaba fuego Y tal Todo el que tenga información Sobre este peligroso criminal Deberá contactar con la PMPB Lo antes posible Policía montada provincial De Bueno Sí Esto ya no Sí No es importante Recoge pistas para Vale Para resolver los misterios ¿El qué? ¿Qué dices? ¿Por qué rayos? Hay un campo de tiro Al pie de una estación de esquí Tía ¿Tú has conocido Al padre de ellos? Sí Pues se cree Grizzly Adams O algo así ¿Quieres probar? No Tú primero Grizzly Muy bien Allá va Vale O sea que tienen ahí Un campo de tiro Perfecto Claro Me imagino que ahora será Vale Usa el mando Inalámbrico Para Uff Uff A mí apuntar así no ¿Eh? Apuntar así Moviendo el mando Madre Buah Cuando me tengan que matar O sea Cuando tengan que venir enemigos Me matan ¿Eh? Es que no tiene precisión Apuntar con No Ahí No puedo No eh Como sea Así voy a tener que cambiar Porque se podía Se podía poner Los controles En plan movimiento De mover el mando Me molaba O con el joystick Pero así yo no puedo apuntar ¿Es este no? Ah no Es este Ah que daba igual Joder Ahora que ya lo tenía Moviendo el mando Ya te digo yo que no Que difícil Hay cuidado con la ardilla No No la ardilla ¿Cómo le vas a dar a la ardilla? No voy a matar a la ardilla Tela, tela Es súper complicado Buen tiro Menuda paliza Te acabo de dar No A la ardilla No la voy a matar No A la ardilla No A la ardilla Bueno es Me resulta muy raro Volver a este lugar Un año después Sí En cuanto llegué Me invadieron mil recuerdos Te lo juro No hay mal Ya vamos para adentro ¿No? Que creo que ya no hay Muchas cosas que investigar Pero qué raro ¿Está cerrada? Sí Eh Yo os quiso que la cerrásemos Para que no entren ¿Que no entren? ¿Quién es? No lo sé Dijo que una vez Encontraron a gente Durmiendo en la estación Qué miedo No, pues nada Espero que no haya nadie No, primero No, qué caballeros Claro, así si pasa algo Le pasa a la tía, ¿no? De caballerosidad Nada De cobardía Más bien ¿Vas a investigar? No se puede coger Vale Aquí no hay nada ¿Qué lejos está el teleférico? Y la noticia No, no se puede pasar por ahí Empiezo a verle la gracia A eso de pasar el rato En el campo de tiro ¿Cuánto va a tardar en llegar? Es una gran montaña Sí Es preciosa durante el día Pero de noche Me da muy mal rollo Como un gigante dormido Nadie haría una casa En un lugar así Por muy rico que fuera No son ricos Solo compraron la montaña No, pues no son ricos Nada O sea, todo el mundo puede comprarse una montaña Quien no tiene una montaña Porque no quiere Claro, por supuesto ¿Y esto? Es como una cámara de vigilancia ¿No? Son cámaras de vigilancia Buah, seguro que va a pasar algo Va a pasar algo ahí Porque están vigilando ahora mismo La puerta de la estación donde están ellos Que raro ¿Hay nada más para investigar por aquí? Todavía no hay mucho por aquí Por fin ¿Vienes? Bueno Pensaba quedarme aquí Y echar una siesta Pero Vale Y los demás A mí me daría Yo no Por muy amigo que fuera mío Yo no me iría a una zona perdida de Por ahí perdida Donde no hay nadie Y es siniestro total esa zona Solo con una persona Vamos allá Bien Empieza la aventura Espero que estemos haciendo lo correcto ¿El qué? Ya sabes lo de Reunir a todo el mundo en el aniversario Yo os parecía muy entusiasmado con él Esta idea ¿No crees? Eh Sí Definitivamente No lo veía tan emocionado por algo Desde nunca Vaya Sorpechoso, eh Con él nunca se sabe Y yo He estado preocupada No, no Ha sido una gran idea Espero que todo el mundo piense lo mismo Estamos aquí, ¿no? Gracias, tío Han volado Sabes Dejemos de hablar sobre lo ocurrido Y disfrutemos del viaje ¿Sabes qué? Tienes razón ¿Sabes cómo conocí a Josh? No Vale En tercero Josh se sentó al fondo Yo en primera fila Ni siquiera sabíamos que el otro existía Pero el niño sentado junto a Josh Empezó a tirarle del sujetador a la chica que tenía delante Así que el profesor lo mandó a primera fila Justo a mi sitio Vale ¿Y? Pues que yo me fui a su sitio ¿Y? Al lado de ellos Así nos conocimos Ah, vale Y nos hicimos amigos Hasta el día de hoy Cosas del destino Si no fuera por el hecho de que Ginny Simmons alcanzó la pubertad tres años antes Y no hubiese decidido llevar una camiseta por la que sumases un sujetador Quien sabe A lo mejor estarías sola en este teleférico Ahora mismo O quizás estarías hablando con otra persona Boom El efecto mariposa Le da mucha importancia en este juego a lo del tema del efecto mariposa Claro que este juego se basa en decisiones O sea, la historia cambia con las decisiones Pero le están dando mucho De momento le están dando mucha importancia Mucho boom ¿Quién está ahí? Ahí creo que está la de la broma, ¿no? Jess, la nueva novia de Mike Segura, ingenua e irreverente Bueno Y no me digas que estaba ya ahí sola Ya os digo, yo soy yo Y mira Le pueden dar un poco al Joseph Y yo no voy ahí yo sola Venga Que mala gente Oh, Dios mío Creía que íbamos a morir Si llegamos a estar 10 minutos más Me hubiese comido mi pierna Qué asco, Chris Mira, tengo mucha carne en los huesos Por ahí abajo es todo músculo Sí, claro Ajá ¡Eh! Chris Estoy haciendo lo que me enseñó Sam Me gusta jugar con los pensamientos Íntimos de los demás No seas capullo Oh, cielos Parece que alguien está enamorada de Michael Monroe Nuestro buen amigo y querido delegado de clase Y me pregunto Qué tipo de sensuales fantasías eróticas Tendrá nuestra querida Jessica Devuélveme eso, lerdo Lerdo y muerto Ese es mi lema Qué mala gente Exacto No deberían entrometerse los entrometimientos De los demás Eh... Sí, intento no hacerlo Por lo general Venga, Jess Puedes contárnoslo Sabemos guardar secretos Da igual Os enteraréis antes o después Vale, venga Vayamos de una vez al refugio Me empiezo a cansar De tanta naturaleza y ese rollo Y siendo vosotros Yo voy a quedarme por aquí Para ver quién más viene Esperando a Mike seguro Sí, sí, claro, claro Pues eso es de lo más importante Hay que saber disfrutar Emily, la es de Mike Que es la que estaba Esta tía era la que estaba con Mike Cuando le gastan la broma a Hannah Inteligente Ingeniosa Persuasiva Pero entonces no habría sido Un sitio tan... Mate, el nuevo novio de Emily Motivado Ambicioso Activo Bueno, aquí se llevan Un lío amoroso entre todos Ahí uno con otro Otro con otra Luego lo dejan Y se van con el otro Se van con la otra Vamos En fin Nunca hay un botón Es cuando lo necesitas Ay, qué mal mandona Recinto del refugio De Washington Normal Va a ser raro Volver a estar todos juntos Es decir ¿Qué opinas de... ¡Joder! ¡Joder! Mike, él es de Emily Inteligente, resuelto, persuasivo Es el nuevo novio de... No me acuerdo de la chica de Jess Creo que ya tenemos todos ¿No? Analizados Tendríais que haber visto las caras que pusiste Yo casi te mato en defensa propia Sí, claro Eres un idiota Venga Chicos, somos todos amigos ¿No? No hay por qué recurrir a la violencia Ha sido una broma Estamos en un bosque Da miedito Vamos, venga Dejaos llevar un poco ¿Qué nos dejemos llevar? ¿En serio estás mal de la cabeza? Solo intento animar un poco esto, eh No te pongas así ¿Así cómo? Pues en modo Emily Siempre te pones así por todo Vamos a ir en plan buen rollo Voy a ser directo Para evitar que este fin de semana Sea una mierda para todos Esto es algo muy incómodo Y todos lo sabemos Aceptémoslo cuanto antes Y sigamos con nuestras vidas ¿Vale? Matt Entendido Lo pillo No quiero cagarla Genial ¿Todo en orden? Así es ¿Y ahora es cuando os liáis? Oh, Dios mío Efectivamente Vamos a enrollarnos No, en serio En realidad Iba a revisar el teleférico Vale Adiós Adiós Vale Adiós El Mike este Ya no me cae muy bien, eh Me hace un poco capullo ¿Qué? Oye, ¿podrías Llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí Todo el equipaje Ah ¿Por qué? Debo encontrar a Sam Vale Lo siento Es que tengo que encontrarla Se me olvidó que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima No puedes decírselo luego Ya falta poco Es importante Matt, por favor Claro, Matt Es que no ves que quiere hablar con Mike Vamos a insistir Bueno, ya está oscuro Bueno, ya está oscuro ¿Acaso me vas a proteger de que anochezca? Dejaré aquí nuestras cosas y te acompañaré Nadie nos va a robar Matt, estás de coña No puedes dejarme sola ni tan siquiera cinco minutos Tan poca cosa crees que soy No pretendía decir eso ¿Por qué no me escuchas nunca? ¿Por qué tienes que cuestionar todo lo que digo? Lo siento Esta tía tampoco me cae bien O sea, yo soy él Yo soy él Y le digo Vale, pues aquí te quedan las cosas Y te olvidas de mí Y yo me voy al refugio Es que la tía esta no va a buscar a Sam Va a buscar a Mike Y encima le ha dado la vuelta a la tortilla Para dejarlo a él de malo ¿Sabéis? O sea, que es flipante No me cae bien La tía esta no me cae bien No me acuerdo del nombre Hasta que me haga con los nombres Me va a costar un poquillo Ah, pues no estaban No estaban todos los personajes Faltaba esta Creo Y creo que ya está, ¿no? Ashley está enamorada de Chris Académica, inquisitiva, franca Y Chris está enamorado de Ashley Ha salido antes Lo sabía Con el cariño típico De la zona de la amistad Me parece que su ruptura Tenía fecha de caducidad No, no, no Sigue espiando Sigue espiando ¡Oh, Dios! ¡Oh! 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 ¡No pretendía asustarte! ¡Por el amor de Dios! Mira, mira Mira por el tel... Por el listo Pero no matarte bien en el parto ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Venga, ya pasó! ¡Joder! Lo siento mucho, Ash No, no, estoy bien Estoy bien ¿Qué miras? ¿Has visto algo interesante? Sí, sí Compruebalo... Compruebalo tú mismo Pues claro, claro Venga Flipa No iba a engañarle O sea, porque está haciendo mal Ella, le tenía que pillar Menuda zorra la otra, ¿sabes? O sea, está con este Y se va con el ex En plan cariñoso Y encima le miente Porque si le hubiera dicho Oye, mira, Matt Que tengo que hablar con Mike De unas cosas, tal Pero es que encima le ha dicho Que se iba a buscar a Sam O sea, ya le ha mentido De entrada que está mal Y luego... Que no, que no Que esas cosas no se hacen Leer libro Ver teléfono Vamos a leer un libro Venga, vamos a ser Una chica culta Vamos a hacer de Jessica Una chica culta Inteligente ¿Ves? Pues no Ay, vale, vale, vale No me ha dado cuenta De que había que pulsar Anda, que esta también Se tiene que enterar De que Mike No es trigo limpio Ay, no ¿Tú crees que puedo hacer así? Que cuesta mucho, eh Apuntar con esto No, pero no te ha dado ¿Oyes? Ay, qué mal rollo Dar el pajarito ese Es imposible O sea, como me ataquen Un malo Y tengo que apuntar Moviendo esto así Ay Vale, me lo he comido Por hacer La chorra Me mata En ocasiones No hacer nada Es lo mejor Que se puede hacer Vale, perfecto No, al pájaro No lo voy a hacer O sea, no le voy a dar Al pájaro Lo tengo claro A los animales No se les ataca A él sí A él sí Sí puedo Bien Bien Te tengo Se acabó He ganado Así que me has tumbado Yo diría que no Cuando esté tumbada Lo sabrás Vale Vale Vaya, vaya Entonces he sido yo la ganadora Sois un digno rival Yes, reina de la bola de nieve Uy, eso ha sonado muy sordido Mi lady Se lo merece por capullo Ajá, vale Verás cuando te dé lo tuyo ¿Y qué me vas a dar? Bueno, ya se me está ocurriendo algo ¿Sí? Pero tendrá que ser más tarde Volvamos al refugio Sí, aunque todo esto es precioso Te deja sin aliento Cierto, podría pasarme aquí fuera toda la vida Siempre y cuando estuviese Enrollándome contigo Claro Pero antes estabas con Emily, ¿eh? Entre otras cosas Bueno, mucho me temo que moriríamos congelados Entre esas otras cosas Sí Madre mía, llevamos casi 50 minutos De actualización de estado Como no ha salido Yo creo que no ha salido ningún guardado ni nada No sé Vale, creo que ahora Bueno, ahora que vamos a ir con el terapeuta extraño este Vamos a dejar ya el capítulo Porque ya digo, madre mía Es que llevamos 50 minutos casi No sé si lo dividiré No sé lo que haré Pero vamos Vamos a dejar ya el capítulo Espero que os haya gustado este Estamos ahora en plan Introducción y tal Y bueno, pues aún así Espero conociendo a los personajes Viendo cómo se manejan y todo eso Y nada Pues lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo Besito y hasta la próxima Está muy cerca Está muy cerca